Una de las peores tormentas invernales de esta temporada del año 2022 se aproxima a los Estados Unidos y algunos estados del norte de México. El día de hoy estaremos analizando toda su trayectoria y todo lo que estará causando en los próximos días donde este suma preocupación para todos los ciudadanos de la parte céntrica y este de los Estados Unidos y de los estados de Alabama, Georgia, Mississippi, Louisiana, Texas, Arkansas y la parte norte y noreste de México. En donde según los pronósticos es inminente que esta tormenta invernal que ya la pueden visualizar a través de sus pantallas saliendo de Canadá hacia el sur sureste estará entrando en las próximas horas en lo que es el norte de los Estados Unidos por la parte céntrica. Tomando un movimiento de traslación hacia el sur sureste llegando al estado de Arkansas con nieve bastante intensa acompañada de lluvias con tormentas eléctricas y rachas de viento bastante fuerte. Y es de suma preocupación para todos los residentes en estas localidades porque a pesar de que van a estar sintiendo hasta 16 centímetros de nieve van a estar acompañados de bastante lluvia muy intensa y según el modelo europeo algunos remanentes se van a sentir en el estado de Chihuahua, Tamaulipas y algunas regiones de Sonora. En donde también los residentes de México de la parte norte deben de tomar todas las precauciones del lugar y darle un seguimiento especial a la trayectoria de esta tormenta invernal que será bastante intensa durante este fin de semana. Aunque todos los pronósticos indican que va a estar haciendo un pequeño giro cuando se ubica en el estado de Texas hacia el norte noreste avanzando a los estados de Alabama, Georgia, Tennessee, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Pennsylvania y el estado de Nueva York durante las próximas 72 horas. En donde ya las autoridades de los Estados Unidos han puesto un aviso a los organismos de seguridad que tomen todas las precauciones del lugar porque esta tormenta invernal será bastante fuerte para todo el territorio nacional estadounidense, específicamente desde la parte norte céntrica, el sur y la costa este de los Estados Unidos. Lo que se le indica a todos los ciudadanos estar atentos a los boletines del Servicio Meteorológico Nacional y a todas las precauciones que emitan de vigilancia el gobierno de los Estados Unidos para cuando la tormenta esté pasando por uno de sus estados estén tomando todas las precauciones del lugar y sigan las recomendaciones emitidas por las autoridades.